El comienzo acá en el canal de la ciudad y con la doctora que vamos a hablar ahora, ya hemos hablado un par de veces de este y otros temas también. Y otros temas, exactamente porque mañana comienza el juicio a Juan D'Artes en San Pablo, en Brasil y bueno, aquí en Argentina va a estar declarando Telma Fardín. Esto lo dispuso el juez, que entiende la causa obviamente por un tema de pandemia. Así que bueno, vamos a hablar con la doctora Raquel Hermida, que es abogada de, entre otras señoritas y señoras, de Calu Rivero. Y ella obviamente sabe mucho del tema y nos va a poner, digamos, para saber específicamente cómo va a ser lo del día de mañana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mañana lo que decíamos, mañana va a ser un día, digamos, fundamental para la historia de Telma. Yo creo que no solamente para la historia de Telma, sino para todas aquellas mujeres que pudieron hablar en relación a D'Artes, aquellas actrices que no pudieron hacerlo y todas aquellas madres protectoras y mujeres que luchamos contra el abuso hace mucho tiempo. Sin duda alguna, si bien este caso no va a sentar jurisprudencia en la Argentina, porque evidentemente transcurre en otro país, sí lo que va a dejar en claro es un antecedente por el cual nuestro país se juega internacionalmente contra un delito tan grave, que a mi criterio es un crimen de lesa humanidad, que es el abuso sexual, por supuesto. Y esto es una manera de reivindicarnos todas aquellas que estamos en la temática. Ahora, técnicamente va a ser por Zoom, porque esto lo dictaminó el juez, por un tema de pandemia, de COVID. Claro, esa trilogía que siempre veíamos nosotros en los tribunales, hoy en día internacionalmente, debido a la cantidad de causas, se ha reducido a un solo juez para este tipo de delitos, que es para Brasil una causa de nombre reservado, o sea, se llama reservado porque es una causa privada, una causa donde solamente las partes pueden acceder y con ciertas limitaciones en relación a otros juicios que se denominan públicos. Sobre el caso mañana, el juez este que hablo unipersonal es un juez de edad y que ha dispuesto que este juicio se lleve a cabo desde cada uno de los países intervinientes y, por supuesto, que lo hagan en forma virtual, pero siempre en algún lugar que certifique la veracidad de ese proceso, la identidad de las partes y que dé fe de todos los actos. En nuestro país va a ser la unidad fiscal de la mujer, o sea, la Fiscalía de la Mujer, cita en Perón 667 de esta capital, conjuntamente con el juzgado de robatorias, que es el juzgado interviniente para este tipo de proceso, donde actúa más de un país. Y, por supuesto, ¿quiénes declaran en la calle Perón? En la calle Perón declara, en primer término, como en todo juicio penal, la víctima. En este caso, Telma Fardín. Los familiares de la víctima que viven en Buenos Aires y los testigos de la querellante, que obviamente también viven en Buenos Aires. En este caso, de mis clientas, declara en Buenos Aires, Anita Co, el miércoles primero, alrededor de las 15 horas, porque antes declara Calu Rivero, otra clienta mía, por supuesto, pero desde el consulado argentino en Roma, que es de algún modo el organismo que va a certificar la legalidad de ese proceso testimonial. Anita Co... Y en el caso de Artés va a ser en San Pablo. Ah, Anita Co declara a las 15 del martes, del miércoles. Ah, del martes. De miércoles, perdón. De miércoles primero. Y Calu Rivero a qué hora declara, porque va a ser antes. A las 14. Ah, una hora antes. Una hora antes, desde Roma. Para entenderlo un poquito mejor, usted lo explicó perfecto, pero digo, porque nos falta una pata, que es el arranque. El arranque, digamos, de las audiencias va a ser mañana. ¿A qué hora ahora Argentina? 14 horas Argentina. Mañana a las 14 horas inicia, hay una conferencia de prensa, a la 1 convocada por actrices argentinas, y a las 2 de la tarde comienza la declaración de la víctima, como en todo proceso penal, donde Telma dará su declaración testimonial, porque recordemos que las víctimas también son testigos y fundamentales en temas relacionados con abuso. Y doctora, a ver, ¿cómo es la carátula o cuál es el delito en Brasil, no? Para hacer este juicio que se le endiga a dar test. Bueno, lo importante de comunicar es que de qué tipo de delito estamos hablando en la Argentina. En la Argentina el delito es abuso sexual con acceso carnal, lo antes denominado violación, en contexto de una relación laboral, ¿no? Eso sería la calificación legal en la Argentina. En el Brasil, que tiene distintos significados para las palabras, se llama estupro. Era una vieja denominación que en nuestro país también usaban, pero para otro delito. El delito de estupro en nuestro país era otra cosa que no era la violación. Acá estamos hablando de la antigua violación, hoy llamado abuso sexual con acceso carnal, y es importante el contexto laboral donde se daba, porque eso agrava la situación, dada la confianza que existía de todos los actores, para con D'Artés, que de alguna manera actuaba como guardián, como quien cuidaba de esos jóvenes actores. Ahora, doctora, primero van a declarar entonces las chicas, antes de martes, miércoles, y después, ¿cuándo se lo va a escuchar a D'Artés? ¿Él va a presenciar también de manera virtual el relato de ellas? Sí, él va a estar en Sao Pablo, que es donde se lleva a cabo el juicio, va a estar acompañado por sus letrados, y también por la policía, ¿no? Olvidemos que él es el imputado, y que ha tenido un proceso grave de búsqueda, porque él no presentó domicilio fijo apenas llegó a Brasil, y estaba en una situación, por supuesto, de prófugo para la justicia, que lo estaba buscando, que era ni más ni menos que Nicaragua, después lo comenzó a buscar la justicia Interpol, ¿no? Digamos, lo buscó todo el país, hasta que, bueno, dieron con él, y una de las formas de dar con él fue el juicio de Anita Co, donde se determinó un domicilio que nosotros certificamos, o sea, la investigación estaba a cargo de la abogada Ailín Cruz en Nicaragua, a cargo de Sabrina Cartaba en Buenos Aires, y las defensas estaban a mi cargo acá en la Argentina. Entonces, lo que nosotros obteníamos de los juicios, desde las defensas, sea de Anita Co, sea de Natalia Juncos, lo que eran dos defensas penales, lo volcábamos como prueba la causa de Telma, y Telma así las aportaba a través de sus dos abogadas, que acabo de mencionar. En el caso de Artés, volviendo a lo que decía Mercedes, o sea, Artés se puede negar a declarar del principio al fin del juicio. Sin duda. O tal vez, veremos a ver si la estrategia defensista es que arranque a hablar y hablará en el final inclusive también. ¿Cuánto calcula, doctora, que durará el juicio, en este caso en Brasil? Bueno, es una pregunta que en derecho penal, la respuesta sería no tenemos idea, porque en realidad, en derecho penal, el imputado, como bien vos dijiste, puede negarse a declarar, es un derecho, puede hacerlo, y puede hacerlo tantas veces quiera. O sea, hay juicios en los cuales cada media hora el imputado desea hablar, y bueno, evidentemente eso prorroga el proceso. Yo creo que este juicio, por la cantidad de espueta, porque hay un límite de testigos que permite el Brasil, no así en la Argentina, en la Argentina pueden ser muchísimos los testigos, no hay límite, sí hay un límite que tiene que ver con qué van a, digamos, qué es lo que conoce cada uno, ¿no? Con la pertinencia de cada uno. Pero lo importante es que acá hay un límite de testigos en total. Entonces calculamos, lo que más o menos ejercemos el derecho hace muchos años, que este juicio no debería durar más de una semana. Luego, hay un proceso que tiene que ver con un análisis psicológico que pide Dertés, y que el Ministerio Público de Brasil también va a realizar, que es un análisis de las declaraciones, ¿no? Un análisis psicológico, pide algo así como un informe psicológico para que, y propuso un perito de parte. Una pericia. En el caso del Ministerio Público también, pero eso no puede demorar más de 15 días. Si bien pidió un mes, no puede demorar más de 15 días. La realidad es que, en este estado de las cosas, no creo que el proceso pueda durar claramente más de una semana y que tengamos condena antes de 15 días. ¿Por qué? Porque entre los alegatos en Brasil pueden hacerse por escrito, mientras que en nuestro país no. En nuestro país solamente son orales. Ahora, doctora, ¿se sabe qué testigos presenta él? No le entiendo, no te comprendí. No, no, ¿se sabe qué testigos presenta él? Sí se sabe. Hoy me enteré de la muerte de uno de ellos, pero que con esta etapa de COVID, obviamente la situación ha cambiado. Son testigos del contexto laboral que trabajaron con ambos. Son testigos que se propusieron en un momento y que, bueno, evidentemente muchos de esos han cambiado su postura desde el momento original hasta hoy. Son testigos de los cuales tuve conocimiento a través de la abogada de Nicaragua, y también de la abogada de Sabrina Cartavia a nivel nacional. Pero en realidad creo que hoy seguramente se desista de algunos porque no son pertinentes. El Ministerio Público deberá prestar consentimiento o no con cada uno de los testigos que la defensa desista porque un desistimiento no es unilateral. Tienen que estar ambas partes de acuerdo. Y entonces es probable que se desista de varios testigos o no. Y de ser condenado de Artés, si de Artés es condenado, la extradición es imposible hacerla hacia la Argentina, ¿no? ¿Queda detenido allá en Brasil? La Argentina no tiene gran injerencia en este momento. La única injerencia que tuvo la Argentina estuvo relacionada con la parte de la investigación por la cantidad de pruebas que existían acá, ¿no? Testigos que declaraban desde acá. Había también informes, oficios, y toda la situación probatoria, por ejemplo, en el caso de Anita, que era que Anita, por ejemplo, en su caso defendiéndose de las escurias incoadas iniciadas por Artés, ella cuenta todo el abuso padecido y lo cuenta con comas, puntos y extensamente. Bueno, toda esa declaración de Anita fue llevada por escrito a Nicaragua, por eso no se la citó en ese momento y oportunamente como testigo, porque obra en la causa toda la declaración de Anita. Y hoy Anita podría decirse que es una de las testigos, sin duda alguna, más importante, porque ha ganado su expediente. O sea, porque la justicia argentina le ha creído. Desde el punto de vista de Natalia Junco, fue beneficiada porque en el momento que nosotros ganamos la causa con Anita, evidentemente se dejan de jorobar, por decirlo de alguna manera, con la causa contra Natalia Junco, que era del mismo tenor, injurias en sede penal. Y ahora, bueno. Ahí se congeló. A ver si podemos recuperarla, la doctora Raquel Hermida. Entonces, va a declarar, repasemos chicas, mientras... Telma primero. Telma Fardín. Después, Calu Rivero. Sí. Y Anita Co. Y Anita Co. A las 15 del miércoles. 14 y 15, las dos declaraciones del miércoles. Y Calu desde Italia, en el consulado. La diferencia, doctora, ¿no se escucha? Sí, yo la escucho muy bien. Ahí está. Para ir cerrando... La diferencia con Calu fue el fuero. Recordemos que a Calu la denuncia Ana Rosenfeld, una abogada civilista, por daños y perjuicios. Sí, está cual, está cual. Y en representación de D'Artés, y le pide un millón de pesos por haber hablado de él y haberlo dejado mal, según él, y él se siente ofendido. Al sentirse ofendido, claramente lo que está pidiendo es una recompensa de tipo económica al haberlo mencionado. En realidad, queda claro que tanto la causa de Anita como la causa de Telma de ser condenatorio el resultado, por supuesto que beneficiará claramente a Calu. Claro, bien. Eso significa. Es decir, para ir cerrando, entonces, mañana declara, como hacíamos el repaso con las chicas, Telma Fardín, Telma Fardín, Calu Rivero y Anita Co. las tres, el miércoles. Sí. Y las tres van a contar su... la situación que vivieron con D'Artés o solamente Telma. No, no, no. Telma declara mañana y cuenta... Mañana, perdón. ...tiene la obligación de contar como testigo, porque es el hecho que se le imputa. Claro, que se está investigando. A D'Artés se le imputa por el hecho de Telma. Telma es la denunciante y Telma es la que está en juicio, claramente. Simplemente, Anita y Calu son testigos del modus operandi que este hombre tenía en su contexto laboral. Perfecto, perfecto. Bien. Y, bueno, de hecho, si queda detenido, va a quedar detenido en Brasil. No va a ser extraditado a Nicaragua. Porque no hay... No, no, no. Va a quedar detenido en Brasil porque Brasil no solamente juzga a sus nacionales, como así se dice, juzgar a sus nacionales, sino también presta, digamos, el alojamiento para su detención. Perfecto, perfecto. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Todos estos días y estas horas que van a ser muy importantes. Bueno, doctora, muchísimas gracias por el contacto y por explicarnos. No, gracias a ustedes, como siempre, un gusto enorme. Le mandamos un beso grande. Bueno, y suerte, doctora. Gracias. Hasta luego. Bien. La que han dormido diciendo tan gentil como siempre con nosotros. Sí, para aclarar un poco la situación, ¿no? Bueno, ojalá se dilucide y obviamente se lleve más allá, obviamente, un juicio en otro país. ¿Qué no deja de ser un juicio? ¿No? Por supuesto. Uno a veces tiene la experiencia o mala experiencia de la Argentina. Veremos a ver cómo lo toman en Brasil y el juez, en este caso, porque dijo la doctora que era un juez solo, no es un tribunal, digamos, o sea, que es un solo juez. Veremos a ver cómo toma, obviamente, cada una de las declaraciones. Pero lo que sí es cierto es que antes de fin de año, antes de Navidad, seguramente, ¿no? Tiene que salir... Tiene que salir el fallo. Por eso no estamos tan acostumbrados a tiempos tan rápidos. Eso nos sorprendió. Sí, exacto. Así que, bueno, mañana es un día clave. Exacto. Bueno, nos vamos a la pausa.